Noche de mohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo me olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que paso pero tuve Ya no sé cómo olvidarte Saldarte de la ley Desde que te marchaste Mi vida es uno y uno Ya no quiero recordarte Ni siquiera hay un momento Pero llevo tu mano Llamo a ti un pensamiento Noche de mohemia y de ilusión Pero me doy a la razón Tú como te olvidaste de eso No quiero vivir distante No sé siquiera hay un pensamiento No sé siquiera hay un pensamiento Pero el aire me traje Pero el aire me traje Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión ¿Qué pasa por tu ser? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Encuentro una explicación, solo la desilusión de que fácil me ocupar.